El deportista bugueño Luis Francisco San Clemente se encuentra viviendo un sueño que ha construido año tras año y hoy desde la Villa Olímpica se hace realidad. Él nos cuenta cómo ha sido su preparación y las ganas que tiene de dejar en lo más alto el nombre de Colombia y por supuesto Guadalajara de Buga. Luis Francisco San Clemente, para atleta de la Ciudad Señora, inicia una importante etapa de su vida y en su camino como deportista de alto rendimiento al estar en los Juegos Paralímpicos 2024, que inicia desde este 28 de agosto. San Clemente ha forjado un camino lleno de triunfos y otras derrotas que lo han llevado a forjar un carácter perseverante, participando en competencias nacionales e internacionales. Ahora el paratleta hace historia siendo el primer colombiano que participará en los Paralímpicos París 2024 en la prueba de maratón, también en la prueba de 5.000 metros de paratletismo, ambas en la categoría T54. Bueno, ya estoy en la villa desde hace días, que estoy preparándome bastante fuerte ya en esta última etapa de cara al maratón paralímpico, que estoy con mucha ilusión, con muchas expectativas, pero también con mucha responsabilidad del reto que significa estar aquí, representar a Colombia, ser el primer maratonista en silla de ruedas, en competir en unos Juegos Paralímpicos. Entonces, me he preparado durante años para esto, he construido este momento, paso a paso, maratón a maratón, kilómetro a kilómetro, entreno tras entreno y bueno, tengo mucha ilusión y muchas ganas de pelear el domingo 8 de septiembre por este maratón. Aquí en la villa nos preparamos constantemente en el gimnasio, vamos a la ruta, a veces entrenamos en la pista, hacemos una preparación completa, como lo hago en mi casa, a la misma hora que sea correr el maratón. Y bueno, de esa manera estoy afrontando este reto, estoy viviendo cada instante aquí de este sueño, de una manera increíble. San Clemente tiene récord suramericano de maratón Duluth 2019, ha sido bicampeón de maratón de Ciudad de México, campeón de la maratón de Guadalajara 2021 y media maratón de Guadalajara 2022, podio en la maratón de París 2021 y 2022 y campeón maratón de Los Ángeles 2023. Este año fue ganador de las maratones de Sevilla en España, Duluth y Los Ángeles, Estados Unidos, logrando estar en la top 3 del ranking mundial de su categoría. En el MIRIT de paraatletismo que se realizó en Ibagué, obtuvo medalla de oro y estableció récord nacional en los 5.000 metros pista. Feliz de representar a mi país, feliz de representar a Colombia, pero sobre todo feliz de representar a mi gente y a las personas que me han acompañado durante todo este proceso, mi familia, mis amigos, la gente que está conmigo a diario, mi entrenador y la gente que ha apoyado este proceso y ha acompañado esta última etapa de este proceso, mil y mil gracias. Hoy empiezan los Juegos Paralímpicos, hoy empieza este reto, que no es solamente mío, sino también de mis compañeros, los atletas en diferentes pruebas, desde los 100 metros hasta el maratón, todos vamos a darla toda, tanto en este tiempo como en otros deportes. El 8 de septiembre es la Maratón Paralímpica, hoy inician los Juegos Paralímpicos aquí en París y bueno, con mucha ilusión, con muchos sueños, con muchas expectativas y con un gran reto. Un abrazo grande para todos, mil y mil gracias por todo su apoyo, a los que ven este video, a mi familia, a mis amigos, a mi patrocinador Grupo Argos, a todos los que están detrás de que yo esté aquí, mil y mil gracias. La participación de San Clemente será el 8 de septiembre y no solo compite con el objetivo de alcanzar el podio, sino que también representa una fuente de inspiración para jóvenes atletas y para la comunidad en general. Su dedicación, esfuerzo y resultados son un testimonio de lo que se puede lograr con pasión y perseverancia. Su participación en los Juegos Paralímpicos de 2024 es una celebración del espíritu deportivo y de la capacidad humana para superar cualquier desafío. Gracias. 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 Gracias.